Resulta que nosotros todos los días te presentamos en nuestro espacio alternativas nuevas e interesantes de emprendimientos jóvenes y sobre todo los emprendimientos que tienen algo más interesante para destacar. Y una de estas alternativas es Apapachos, que justamente queda en Sopocachi, acá en la ciudad de La Paz, que en estos últimos meses se ha convertido en una opción ideal para aquellas personas que están buscando almorzar algo diferente en nuestra ciudad. Qué difícil es la hora del almuerzo, sobre todo cuando uno está buscando tener una alimentación diferente. Y hoy por hoy tenemos una alternativa muy original, porque además de que están enfocados en este tema de no usar plásticos, de no llevar cosas extra al momento de servir un plato, tú tienes un montón de color en su comida y no necesariamente tiene que ver con los productos que habitualmente consumimos, carnes, leches, etc. El día de hoy estamos con Sofía Rebollo, quien está a cargo de este emprendimiento, que ha venido a hablarnos no solamente de los almuerzos, sino de Apapachos en general. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo? Háblame acerca de esta oferta que me has traído hoy día. A ver, tengo el almuerzo del día de hoy justamente. Exacto. A ver, ¿lo puedo levantar? ¿Vamos a levantar? Por supuesto. Esta es la versión que yo tengo cuando voy a almorzar a Apapachos. Exacto. Sí, hoy día, o bueno, todos los días tratamos que el almuerzo tenga cuatro grupos alimenticios. Proteínas, vegetales, grasas y carbohidratos. El almuerzo es vegano sin gluten. Hoy día hemos hecho unos nuggets que están a base de garbanzo con vegetales y avena. Arriba puede haber una salsa que es a base de tomate con sésamo. ¿Esta amarilla es salsa de tomate? Exacto, sí. Tenemos camote y unos vegetales sofritos, ¿no? Este platillo, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta en Apapachos, en el espacio? Cuesta 24 bolivianos, pero hemos logrado desarrollar la dinámica de que haya gente pensionada, ¿no? Es 24 bolivianos el día, 22 por semana y 20 si almuerzas ahí todo el mes. Ah, buenísimo. Además, que hay la promoción los viernes, que si almuerzas en Apapachos, o bueno, si almuerzas, tienes, llevas un postre y llevas otro gratis. Ah, ya, y dime una cosa, ¿el almuerzo viene con el postre o es solamente el almuerzo y los postres aparte? Los postres aparte. Ya, a menos que hagas este combo que me dices. Exacto, los viernes. Vale. Acá tenemos una versión que es la versión para llevar a casa. Este tupper me lo das tú, lo tengo que llevar yo, ¿cómo funciona el formato? Yo sí tengo tuppers a la venta, pero obviamente es ideal que los clientes traigan sus tuppers. La motivación que tenemos es no crear basura, ¿no? Eso es lo principal. Y eso realmente ha nacido a raíz de que el lugar es bien, bien pequeño. Entonces, veíamos la necesidad de dar la opción a la gente de que lleve su comida, pero era muy desesperante para mí ver cuánta basura yo creaba al dar los envases para llevar, ¿no? Claro, porque necesitas plastoformos, bolsas, en algunos lugares te dan cubiertos de plástico para comer, ¿no? Exacto. Y es más, nosotros hemos comenzado con papel cartón, ni siquiera con plástico, pero aún así, ¿qué pasa con ese cartón luego? Cuando se va al relleno sanitario y nos acortamos de alpacoma, ¿no? O de lo que ha pasado ahora por San Jorge. O sea, ese tema de que el reciclaje no sé cuán cierto es, ¿no? Porque no hay todavía el proceso, no hay la industria para que se reciciten las cosas. Claro, lo mejor que pueden hacer es directamente no producir basura. Exacto. Nosotros realmente promovemos ese tema de la reducción en el tema de los envases, en el tema del consumo de carne, en el tema de transporte, ¿no? O sea, nuestros clientes vienen a recoger las cosas a papachos. A ver, nosotros tenemos ahí preparadas unas imágenes de apoyo que las estamos viendo en este momento. Este, por ejemplo, no es el almuerzo del día, es el almuerzo de otro día. ¿Todos los días cambian las opciones? Sí, eso es lo lindo. Antes, bueno, todos los días trato de charlar mucho con mis clientes, pero justo hoy día uno de mis clientes me comentó, realmente, Sofía, ningún día has repetido la comida, ¿no? Claramente, muchos días se puede repetir la proteína porque los granos son bien reducidos en nuestro país, ya sea lentejas, porotos, garbanzos, pero en sí la combinación nunca se repite, ¿no? Ya. Otros comentarios que tengo es que realmente no me da sueño después, ¿no? Como usualmente todos queremos tomar una siesta después del almuerzo. Sí. Eso ya no sucede acá. O tengo un cliente que me dice, ya no tengo panza, ¿no? Ajá, claro. Además, te baja de peso, digamos. Es que no freímos mucho, no hay grasas y la típica de la pasta, ¿no? No utilizamos pasta o pan, que es lo que te llena, pero no tanto te nutre. Muy bien. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las opciones alimenticias que son un montón y en algunas de las opciones estamos viendo cómo la gente realmente lleva en su tupper y una cosa que yo te quiero decir, el tupper, o sea, no es poquito, o sea, la comida no es poca, mira, ese plato, por ejemplo. No, para nada, para nada. No es poquito, es como que un almuerzo bien servido. Exacto. Yo, por ejemplo, como un poco más de la mitad del almuerzo y después vuelvo a comer lo que me queda, eso de las cuatro de la tarde. Ah, ya, o sea, ¿lo terminas? No, no termino porque tengo una, yo personalmente tengo una alimentación que como unas seis veces al día. Ya. Porque quiero que mi metabolismo sea activo. También hacemos repostería y tenemos una torta que es vegana, sin gluten, y la crema es vegana también. Ahí todavía utilizábamos soya, que ese es el tofu, ¿no? El queso de soya, y estamos tratando de reducir eso. Ya. Porque lamentablemente la soya, en la mayoría de los casos, no es orgánica, ¿no? Tiene mucho transgénico. Ya. Entonces, por todo lado, estamos tratando de reducir. Sí, se nos hace muy complicado, pero es nuestro objetivo, ¿no? No solamente dar un alimento nutritivo o balanceado, sino que también cuide las otras áreas, ¿no? De reducción de desperdicios, que te demos un alimento que te podamos asegurar, que no tiene químicos. Claro. Oye, y eso, qué colorido. Parece que es una milanesa. Eso es lo lindo. Uy, no me acuerdo. Y además hay estas otras que son... O sea, a ver, desde leches de almendra, productos que tú puedes llevar a tu casa para tu consumo, pasando por los almuerzos y la repostería y los postres. Aquí tengo dos postrecitos que son helados, ¿no? Estos postres. En sí son tortas crudiveganas, ¿no? La base es a base de dátiles, cayú, almendras. Al medio hemos creado una pasta de cayú con dátiles y encima tiene como que cacao y pistacho. Muy bien, ahí estamos. Este es frío, o sea, es un... Lo congelamos, ¿no? Para que sea consistente, porque no tiene que entrar al horno, ¿no? Y claro, como dices, tiene esa consistencia de helado porque es como cremoso y así por el grano. Y esto, por ejemplo, es el postre que tenías para el día de hoy. Sí, tratamos de hacer postres todos los días, ¿no? Sí. ¿Con cuántas personas estás trabajando actualmente, Sophie? ¿O haces todo tú sola? No, para nada. Tengo dos colaboradoras. Una que es una ingeniera de alimentos, que es la que básicamente yo le digo, quiero que sea nutritivo, creo que sea balanceado, explícame cómo funciona esto, ¿no? Y ella es la que nos ha ayudado a ver qué combinación de alimentos se puede hacer para que en un plato lo tengas todo, ¿no? Y te sientas bien después, no sea pesado, y sepamos que estás comiendo algo nutritivo. Y de ahí tengo otra muchacha que me ayuda más que nada en la cocina. Bárbara. Sí. Ahí tienes entonces la información. Si tú quieres una opción diferente en Sopocachi para almorzar, aquí la tienes. Simplemente tienes que llevar tu tupper o en todo caso comer en el espacio para que puedas tener una alternativa diferente con precios realmente económicos para tener una variedad de comida que creo que no tiene competencia, por lo menos en este sentido, en la zona de Sopocachi. Para cerrar, datos. ¿Cómo voy? ¿En qué horario se están atendiendo? ¿Cómo hago mis reservas? Todo lo que tú quieras. A esta cámara, por favor. Perfecto. Bueno, estamos en Sopocachi, en la calle 6 de Agosto, entre Rosendo Gutiérrez y Huachaya, edificio María Cecilia. Si bien atendemos de lunes a viernes, ha ido explotando mucho el tema de los almuerzos para llevar y los servicios de catering. También servimos alimentación vegana, sin gluten, vegetariana y tenemos una variedad también de bebidas. Así que bienvenidos todos. Muy bien. Apapachos queda justamente en la zona de Sopocachi, en la avenida 6 de Agosto. Del siguiente otro 6 de Agosto, un poquito más arriba, está el María Cecilia. Si quieres volver a ver esta entrevista esta semana, terminando la semana, la tienes disponible en redes sociales. Ahí tienes una opción de alimentación diferente versus las comidas chatarra y las franquicias que existen en nuestra ciudad. Tienes emprendimientos bolivianos altamente nutritivos y que utilizan productos hechos en Bolivia. Hacemos una pausa y enseguida reterramos.